Bien, y ya que hablamos de George Bush, hoy nos ha sorprendido, a mí personalmente, de verdad me ha sorprendido mucho esta noticia. Bush y Bill Clinton son descendientes hoy de familias gitanas. Ahora ya sabemos quiénes son los Gypsy Kings, ¿no? Se ve que cuando invadieron Irak, pues Bush ya cantaba Bien, nos ha sido imposible localizar a los familiares gitanos de Bush y Clinton, de la mañana para la tarde pues no se puede, pero no, pero han sido ellos, ellos que están inviscuidos, los que nos han localizado a nosotros. María José Carmona Bush y Rosario Montoya Clinton aparecen por primera vez en televisión. Adelante, por favor. ¡Gracias! Buenas noches y bienvenidas. Ustedes dicen que son familia de George Bush y Bill Clinton, ¿no? Hombre, claro, que no ves la nariz, la tengo igual que el Clinton. Sí, ya. Mira, lo importante es que no tenga el mismo cerebro, pero ¿qué tipo de parentesco guardan con Bush y Clinton? Nosotras somos hermanas por parte de la mamá. Ya, por parte de la mamá. Hermanas, no, primas, hermanas. Primas, hermanas. Por parte de la mamá. De la mamá, bien. Bueno, ¿y qué relación tienen con sus primos de América? Oh, los primos de América. Muy malos, muy malos. No están fallando mucho, Buena Fuente, no están fallando mucho. No nos escriben, no nos llaman, no nos mandan un triste peregrama. Nada, nada, nada. Todos tenemos que enterar por los periódicos. Yo los llamo a muchas veces y les digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Case! Se pone loca. Por los periódicos. Se pone loca con la injusticia, no puede. Se pone loca. Se pone loca, perdía. Ya, ya, se pone loca. Loca como una cabra. Ya. ¿Y por qué? Está loca como una cabra. ¿Y por qué no van ustedes a visitarlos? Yo creo que estaría encantado. Ya volemos una vez, Buena Fuente, ya volemos. Bueno, hemos volado dos veces. Dos veces. Una vez me dejé el gas abierto en la casa, también volemos. Dos veces. Yo le decía, yo le decía, María José, a cerrar ventano, a cerrar ventano. El ventano, el butano para ella. ¿El butano? Ah, el butano, sí. El butano. Ella hablase de sus cosas. Ya, ya, ya. Ni con el butano ni con los aviones. Bueno, no puede con los aviones. ¿Me podían aclarar, nos podían aclarar quién es de ustedes, pariente de Bush y de Clinton? Yo soy María José Carmona Bush. Bush. Sí. Y yo soy, mi tatarabuela era la segunda madre de Bush que corresponde a un hermano milito. ¿Tú te has enterado tú quién eres? No me he enterado de nada. Hombre, yo soy, yo no soy primo. Quiero decir, yo ya estaba aquí, ¿eh? Yo ya estaba. Todo esto, piensas, es por parte de la mamá. De la mamá. Todo esto por parte de la mamá. Es lo mismo del Clinton. Ya, es lo mismo de Clinton. Vale. Una cosita, para concretar, por lo tanto, prima también por parte de la mamá, de su segunda mamá. Pero yo soy, lo mismo que ha dicho, digo, pero de la parte del Cristo. Del Cristo. O sea, no, del Cristo, presidente. No del Cristo. ¡Ah, no! De la Je Cristo. De la Je Cristo no. No, no, Je Cristo no. No nos metamos a Je... Es que no puede con el circo, no puede. Se pone loca. Sí, 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 se pone loca con el circo. Se pone loca. No vamos a poner a Ángel Cristo en esto porque todos no acabamos la entrevista. No, no, no. Fuera, fuera. Bueno, por tanto, ¿alguna vez han visitado ustedes América? Sí, nosotros hemos vivido en América. Sí, 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 sí. Precioso, precioso, precioso. No he tenido ninguna queja ni nada. Nosotros cogimos la familia, cogimos la cabra y vivimos. Precioso, de verdad que sí. ¿Les dejan subir cabras en el avión? Y cabrones, suben mi suegro. Adiós. Ya, ya, ya. A mi suegro le tuvimos que afeitar la barba. Sí. Porque dice que allí en América todo lo que lleva barba se lo llevan para Guantánamo. Sí, 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 para Guantánamo. Guantánamo es lo de los presos. Ya, de Guantánamo, sí, sí. No, Guantánamo no, Guantánamo que estoy cansada. Es un chiste. Es un chiste. Se pierde bien la virtud. Me acabo de cargar la audiencia. Así, sí. Oigan, y de qué... No se preocupe que hasta ahora ya está la familia. Un soplino, tanto dinero para nada. Oigan, ¿y de qué vivían en América, por curiosidad? Oye, de que vamos a vivir... Vamos, vivíamos de los mercadillos. Los lunes íbamos al Detroit. Sí. Los martes íbamos al mercadillo de Washington. Washington. Y, bueno, íbamos haciendo la ruta en el... En Ohio, estaba... En Ohio... En Ohio nunca hay mucho payo. Somos chistosas. Somos chistosas. La virtud de Gitana. La virtud del mercadillo de Washington. Digo yo que lo que nos extrañó mucho de América es que no nos dejaban vender limones. Mira qué limones rubios que llevamos más guapos. No te vayas, guapos rubios. Mira qué limones. No, pues está muy bien. Porque están muy brillantes y muy... No nos dejaban vender limones. Yo preguntando. Yo que sé. Yo preguntando. ¿Por qué no nos dejan vender limones? ¿Por qué? ¡Uy! Ya está. ¿Por qué no nos dejan vender limones? El tema de la fruta la vuelve loca. Sí, sí, sí. La fruta. ¿Y hay alguna explicación por la cual...? No, ninguna. Mira lo que traigo. Mira lo que traigo, guapos. Tres por dos. Tres por dos. Tres por dos. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Mira. Tira ahí. Tira ahí. Ya. Tírala, tírala. Braga. Braga. Sí. Tírala. Tírala. ¡Tira! Ya voy, tiro, mujer. Tírala, tírala. Tírala, toallita para el chile. Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Toallita, toallita para el chile. Sí, 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 toallita. Sí, sí, sí. Es ruso. Es ruso para el chile. Por favor, ya, que ya sé, que ya sé. Eso no cuese ni nada. Eso no cuese. Eso no te irrita. Bueno, oigan, hemos venido a hablar de Clinton y de Bush. Oh, qué saborillo el de la tele y no sé qué la braga. Mira, así se te irrita la ingles. No, pero por favor. Pero ¿qué hago yo con esto? Y luego uno va a comprar... ¿Qué hago yo con esto? Pa' tu novia, ¿no? Pa' tu novia, tres por dos, tres por dos. Pa' mi novia, pero si solo tengo una novia. Bueno, y que no se cambie la braga. Bueno, mire usted, no vamos a entrar en temas personales porque no es la cosa. O sea, ¿van ustedes a retomar de alguna manera la relación o qué? ¿Qué relación? ¿Qué relación? No me he venido a explicar intimidades. No, no la relación entre ustedes. Yo no explico ninguna relación. Con Bush o con Clinton, si esperan que tome la braga. Hombre, qué feo ahí con una braga hablando. ¿Qué digo? ¿Que si esperan que las llamen o algo? Miren a bonita. ¿Que nos llamen quién? Que ellos no nos llaman. Que ellos no nos llaman. No nos llaman nunca, aunque tío. Qué tío pesado. Explícale la diferencia de nuestros primos. Explícale, explícale. ¿Qué diferencia? A ver, a uno hay que hablarle haciendo qué. Explícale ese chico. Ay, yo, 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 yo. Mira, no puedes hablar con el bus. No. Pero eso no es un chiste, esto es verdad. No puedes hablar porque tienes mucha seguridad y tú para hablar te tienes que bajar los pantalones. ¿Ah, sí? Sí. En cambio, con escrito, con escrito, a ese RB, a ese Pabla, se bajan los pantalones. Se los baja él. Bueno, mire, mire, no, no, no. Espérense que lo ha acabado. Se lo ha acabado el chiste. Y si no, que se lo pregunten a la Lebriski. A la Lebriski. A la Lebriski. ¿A la Lebriski? A la Lebriski. A la de las achurrupaditas. Ya está. María José González, gracias, gracias. Gracias, por favor. Ya está. Gracias. Hasta luego.